por abrirnos sus puertas en una edición más de nuestras jornadas de Otra Economía está en marcha. La verdad es que para nosotras, para Economistas Sin Fronteras, es un placer organizar un año más de estas jornadas, de este espacio de encuentro, de debate, de reflexión colectiva de personas, al final, interesadas y comprometidas por poner la economía al servicio de las personas y del planeta. Esta décima edición de las jornadas parten de una investigación que hicimos junto con la Mundial, a quien vemos aquí en caras conocidas y participantes, y a la que, entre otras reflexiones, nos dimos cuenta que, al final, la lógica epistemológica, esa manera que tenemos de cómo concebir la realidad, que está basada, al final, en nuestros retazos de la ilustración, esa lógica epistemológica, antropocéntrica, individualista y dualista, en la que no solo se separa el ser humano de la naturaleza, sino que, incluso, se supedita la humanidad a la naturaleza, al final, también, pues, predetermina, si no preconcibe, el sistema económico capitalista en el que todas vivimos y que se basa en ese crecimiento ilimitado con todas las opresiones y explotaciones que ello conlleva. Así que, ante este contexto, esta situación epistemológica, y más aún, en un contexto de policrisis interconectadas y multidimensiones en el que vivimos hoy, que muchas ya llamamos capitaloceno o antropoceno, pues, nos parece más necesario que nunca hacer un cambio de paradigma, hacer un giro epistemológico, que es como muchas lo denominan, para integrar e incorporar todas las interdependencias y codependencias que tenemos los seres humanos en nuestras formas de eso, de entender la vida y de crear conocimiento. Así que, en esta línea, se llevan trabajando ya desde hace muchos tiempos y muchos años, desde diferentes ámbitos y territorios, en cómo integrar esas interdependencias y esas codependencias, pero, sin embargo, pues eso, debido a esas propuestas críticas con este sistema hegemónico, han sido históricamente, pues, apartadas y olvidadas. Desde los movimientos feministas, de coloniales y ecosociales, llevan muchos años proponiendo formas más complejas de comprender el mundo, desde perspectivas multidimensionales e integrales, para así poder transitar hacia nuevas lógicas y modelos que incorporen la sostenibilidad de las vidas en las prácticas sociales, económicas y políticas. Y eso es a lo que queremos contribuir aquí, desde estas décimas jornadas de Otra Economía está en marcha, desde nuestra, pues eso, humilde posición y postura, y es en lo que van a estar, pues eso, las jornadas de estos dos días. Hoy empezamos con la sesión con una mesa redonda denominada Rebeliones Epistémicas, Futuros Vivibles y Saberes Comunitarios desde el Sur Global, moderada por Alberto Arribas, a quien me acompaña, y en que también nos van a acompañar desde sus territorios, pues, a Sotil y a Grimaldo, que, bueno, pues ahora las veréis también aquí a través de la pantalla. En esta sesión vamos a dialogar con los conocimientos que provienen de otras coordenadas, saberes, haceres, vivires, que afirman y construyen otros mundos presentes y futuros, que regeneran y cuidan la trama de la vida y su diversidad. Mañana, sábado, empezamos por la mañana a las 10, en una sesión con Fernando Broncano, titulada Políticas de conocimiento, políticas de ignorancia, en la que se tratará la imposibilidad de abordar cuestiones de justicia, de supervivencia y sostenibilidad, sin desarrollar políticas que transformen las posiciones epistémicas y los modos de circulación del conocimiento. A continuación, después de esta, tendremos el diálogo sobre el decrecimiento con Ekaterina Cherkovskaya, o más o menos así se pronunciará, y con Pablo Martínez Dosés, en la que conversarán sobre el decrecimiento como un proyecto político que responde a las crisis múltiples y nos permite vislumbrar la actividad económica en términos de interdependencias y ecodependencias radicales. Para esta sesión, aunque más o menos en la difusión lo hemos ido también tratando, como Ekaterina es ángulo parlante, tendremos un servicio de traducción simultánea que será a través de la aplicación de Telegram y para que se necesitaran también cascos no inalámbricos, es lo que nos han pedido. Así que, pues, si alguna necesitas que os echémos una mano en ese aspecto, pues, podéis preguntarnos por aquí las que veis de economistas. También tendremos, mañana podremos QRs para entrar a los canales de Telegram y, bueno, cualquier cosilla que os podamos echar una mano, nosotras encantadas. Y ya después, tras un pequeño receso que tendremos por la tarde del sábado para recuperar energías, tendremos dos talleres, el de cartografiar de lo posible en el arte con desmusea sobre narrativas de poder y normatividad cultural en la que se revisarán colecciones históricas para valorar qué elementos han quedado dentro y fuera de los grandes relatos y la grabación y edición de podcast con Radio Guerrilla en la que se verán las nociones fundamentales para la creación autogestionada de este formato de divulgación y creación de conocimiento. Así que ya, sin más, te dejo a los mandos, Alberto. Y nada, muchas gracias a todas por venir. Pues buenas tardes. Mi nombre es Alberto Arribas. Yo ahora soy sociólogo, soy profe de sociología en la Complutense, pero en realidad eso es este año. Llevo diez años viviendo fuera, haciendo investigación o trabajando en Sudáfrica, Perú, Irlanda y México. Y como cada sitio impone y propone sus propias preguntas, cada territorio, cada geografía tiene sus propios retos, pues la idea es traer algunos de esos retos, algunas de esas miradas otras a esta sesión. Primero, por supuesto, agradecer a Economistas Sin Fronteras por la... lo he dicho bien, ¿no? Sí, 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 perfecto. Es que estoy un poco de los nervios. Uno cuando está aquí siempre está de los nervios. Bueno, agradeceros por la invitación, por la confianza, agradecer sobre todo a Luisi y a Javi, que fueron quienes me contactaron desde el inicio. De verdad, es muy lindo poder estar acá. Y agradecer, por supuesto, a Xochitl y a Grimaldo. Para mí son un maestro y una maestra en mi vida, ¿no? Son gente bien linda, son amautas, son gente con una trayectoria brillante y yo creo que lo que nos van a compartir hoy es bien rico, bien poderoso y nos van a sacudir el pensamiento y las emociones que van más juntas de lo que aquí solemos entender. Pero bueno, como ha dicho él, el título... Estoy seguro que todos habéis leído el programa, entonces sabéis cuál es el título de la sesión. Y la idea un poco es pensar otros futuros vivibles, ¿no? Desde dónde, desde qué otras coordenadas, cuerpos, territorios, experiencias, miradas, historias, memorias, podemos imaginar otros futuros, ¿no? Y la hipótesis, que es la que se pone en discusión aquí, podéis, os puede parecer bien, la podemos discutir después, pero esa es un poco la hipótesis de partida, es la racionalidad, la ontología, la epistemología occidental eurocéntrica es la que nos ha traído hasta aquí, es la que ha generado este mundo de policrisis y mi propuesta es que no esa misma racionalidad y esa misma epistemología, ontología, no nos puede sacar de las crisis que ha creado. Para salir del sitio donde nos hemos metido, tenemos que tener la capacidad de conversar con otras epistemologías, ontologías, que fueron negadas, borradas, invisibilizadas, erosionadas por el proyecto moderno colonial, pero que han seguido vivas, ¿no? Entonces, cómo esta sesión es una invitación a conversar con esas otras epistemologías, ontologías, saberes, que son saberes guión-haceres, guión-vivires, guión-sentires, no son saberes en abstracto, sino que son saberes encarnados en las prácticas de los pueblos y las comunidades en resistencia y en lucha. Entonces, ese es un poco el marco, esa es la hipótesis, la discutiremos, la iremos conversando, matizando, lo que haga falta. Os digo ahora solo brevemente cómo va a funcionar la sesión y le doy paso a Grimaldo y a Xochitl. La idea es un conversatorio, entonces, entre las tres hemos ido pensando algunos bloques de preguntas, yo les voy a lanzar las preguntas, primero va a responder Grimaldo, luego va a responder Xochitl, hemos decidido así entre las tres este orden y bueno, ir viendo cómo se va, si en un momento dado la conversación toma vida propia y se nos escapa de las preguntas, pues eso será muy bueno, no hay ningún problema por ahí. Entonces, van a tener diez minutos cada uno de ellos para cada una de las intervenciones, para que puedan hablar sin demasiada prisa, yo lanzaré una pregunta, tiene diez minutos Grimaldo, diez minutos Xochitl, para ir hilando, lanzo otra pregunta, desde ahí se va haciendo, son cuatro en total, de tal manera que, bueno, si vamos bien con el tiempo, aunque ya hemos empezado así, pero si nos ajustamos, pues al final habrá como treinta minutos más o menos para una sesión de preguntas, comentarios, discusión, así. Xochitl, Grimaldo, no sé si me ven, pero para controlar lo de los tiempos, he hecho una tarjeta super high tech aquí, en el que cuando vayan por el minuto nueve de cada una de sus intervenciones, pues se lo voy a poner delante para que no nos pasemos demasiado del tiempo. Entonces, bueno, sin más, vamos a empezar con el primer bloque. La idea es muy sencilla, este primer bloque, puesto que todo pensamiento es situado, pues lo que les voy a pedir a Xochitl y a Grimaldo es que sitúen su propio pensamiento, que nos hablen de su trayectoria, Xochitl Leiva Solano, trabaja en el Ciesas, en Chiapas, viene acompañando los movimientos zapatistas desde sus inicios, la lucha zapatista desde sus inicios, Grimaldo Rengifo, es peruano, ahora mismo nos va a hablar desde la ceja de selva en Lamas, en San Martín, allí vive, hay que cruzar los dedos para que no caiga una lluvia torrencial y se vaya la señal, ¿vale? y bueno, entonces la primera pregunta a ambos sería eso, que nos cuenten sin demasiada prisa y con un poquito de detalle de dónde viene su pensamiento, cómo ha ido germinando, creciendo, brotando, cuál ha sido su trayectoria. Entonces, Grimaldo, si quieres empezar, por favor, muchísimas gracias, un abrazo. Buenas, cómo no, por supuesto, buenas tardes para ustedes y todavía buenos días aquí en el Perú. Vivo en la Amazonía Alta de Perú, en una región que se llama San Martín y desde aquí, un pueblo que se llama Lamas, muy pegado a barrios de población indígena quechua Lamas. Muy bien, gracias a Economistas Sin Frontera y en particular a Alberto, a quien conocemos hace algunos años atrás, él estuvo haciendo un esfuerzo académico de hacernos pensar muchas cosas a partir de un trabajo académico, de su postdoctoral. Y bueno, entonces creo que, muchas gracias nuevamente Alberto por esta oportunidad para compartir con colegas de Economistas Sin Frontera. Conocí hasta un tiempo atrás Médicos Sin Frontera y estos, pero veo que el espacio veo que las profesiones están borrando las fronteras y eso me parece extraordinario. ¿Sí? Espero que esto sea en el futuro una vida común en la academia. Miren ustedes, yo para no hacerla larga, voy a pasar para ustedes una foto. Disculpen, acá voy a tener algunos problemas probablemente para, no sé si se ve, si no, mira, ahí hay dos fotografías que tienen que ver mucho con mi trayectoria personal respecto a lo que vengo haciendo. Una fotografía, yo tenía 25 años, Pablo Freire tenía 50 años, es un encuentro en México el año 72. ¿Sí? A propósito, me echaron de un trabajo por hacer este, por estar en movilizaciones campesinas en el norte del país y bueno, estaba haciendo educación popular, ¿no? y por supuesto, como parte de un equipo político trabajando en lo que se conocía este, trabajos de concientización con los comuneros, con los campesinos, con pequeños productores de esta zona del norte para que recuperaran sus tierras y todo lo demás. Yo soy maestro, me fui, soy egresado de una zona de montaña, me fui a trabajar a un arenal y en este arenal había pues una colonización, una irrigación en un arenal y entonces este, este, este embalse había desplazado a muchos campesinos de su zona entonces, este, y había entrega de tierras a otras personas, entonces nosotros decidimos que las tierras deberían ser bueno también para aquellos que habían sido desplazados. Entonces, como parte de mi trayectoria en las instituciones educativas, era parte de una red de docentes que estábamos allí en el arenal, entonces en las noches íbamos a acompañar los esfuerzos de concientización de todos estos grupos de campesinos para que recuperen su tierra. Entonces, por supuesto, en esa época yo estaba muy influido por el pensamiento de Pablo Freire, era este, educador popular y me fui a trabajar obviamente en esta zona y recién egresado de la universidad y después de, qué sé yo, de dos años y medio no duré más, este, todo el proyecto terminó sacándome y a unos colegas más del trabajo y nos echaron del trabajo, no voy a contar ahí, pero yo venía con una experiencia de esta naturaleza de haber hecho realidad el proyecto que Pablo Freire en sus trabajos de educación popular, él mencionaba que había que concientizar a los campesinos para que pasen de una conciencia mágica a una conciencia crítica, se dieron cuenta de su situación, se organizaran y por supuesto transformaran las estructuras en particularmente las relaciones sociales de producción para establecer una nueva sociedad. Bueno, realmente el movimiento campesino fue interesante, cuajó, pero para evitar mayores cosas la administración para la cual estaba trabajando, que era la administración estatal, como digo, terminó mi trabajo ahí y simplemente me sacaron de la zona y no tenía posibilidad alguna de regresar ahí porque había una suerte de cerco policial. Pero en fin, joven, como ven ustedes, con boina, copiado por supuesto de las boinas de la Revolución Cubana, etcétera, andé por América Latina y llegué pues a México luego de Tratelolco, luego del sismo que mi país vivió el año 70. Yo estuve el año 72 con Pablo Freire a inicios del año en un centro de documentación intercultural que era liderado por Iván Illich. Eran dos figuras realmente que influenciaron mucho nuestro pensamiento y nuestras acciones. Entonces, esto es la... Entonces, la idea nuestra que éramos gente izquierda era que había que transformar las relaciones sociales, pero no nos habíamos imaginado que el asunto no solamente era transformar las relaciones sociales entre patrón y obreros, entre latifundistas y campesinos. En ese momento yo pensaba que lo que había que hacer era transformar, pero no tocar las tecnologías ni los medios de producción, porque para nosotros eso en manos del campesinado, en manos del obrero, debería ser para generar el desarrollo y el bienestar de acuerdo al esquema marxista, marciano que nosotros teníamos. Entonces, el problema era relaciones sociales, pero nada de entender los cambios de tecnología. Al contrario, nosotros pensábamos que debería haber revoluciones tecnológicas que pudieran transformar la agricultura campesina en una agricultura industrial y por ahí venir el bienestar que dejaran la condición de pobreza que ellos vivían, porque eso debería transformarse. Entonces, con esas ideas hicimos este trabajo. Muy bien, terminaron, conversé con Pablo Freire y yo todavía iba directo a México, directamente, probablemente, un viaje a la isla para poder aprender algunas otras técnicas de rebelión, pero ahí también me encontré con Iván Illich y ese encuentro fue también que me cambió en cierto modo la vida. Por esas cosas conté a Iván. Oye, Iván, estoy en este plan, mira, viniendo de toda esta situación y mi idea es ir a ver cómo estabas gestándose y haciéndose la revolución cubana. Entonces, México tenía la posibilidad y no mi país de que yo pudiera tener una posibilidad de viajar a la isla. Entonces, esto es le digo de manera muy breve, este, el Iván me dijo, me escuchó, ¿no? Y esto está escrito, me dijo, cómprate unas alpargatas de estas sandalias que se venden en el mercado, en los mercados populares en México, ¿no? Y camina hacia el sur, me dijo. así, y camina hacia el sur de este país que vas a encontrar muchas similitudes con lo que es tu país. Esto es lo único que me dijo, camina hacia el sur. Por esas cosas de la vida, yo desistí de mi viaje a Cuba y me compré unas alpargatas allí en un mercado y realmente caminé hacia el sur, o sea, caminé hacia Oaxaca, ¿me explico? En Oaxaca me encontré allí pues con toda una cultura y qué sé yo y me di cuenta la similitud que había entre mi país y Oaxaca, especialmente con la población indígena y campesina. Allí simplemente me quedó la imagen y las similitudes. Nada más. Regresé a mi país y por esas cosas de la vida, muchos años después, me tengo que ir al Cusco, ¿no? Al Cusco, a trabajar allí nuevamente con campesinos y en similar perspectiva. Yo dije, aquí hay que trabajar con los pobres y transformar la vida de estos pobres, no solamente cambiando las relaciones sociales, que en este caso ya se había dado la reforma agraria, sino mejorando las condiciones tecnológicas. Y ahí es donde veo algo que yo no conocía. Yo vengo de la Amazonía, yo no conocía los Andes. Pues bien, me encuentro en los Andes con una realidad muy concreta. Exactamente, me encuentro con esta figura que ven ustedes ahí, campesinos arando, con un arado de pie, con una chaquitáclia, cuatro siglos después que Huamán Poma de Ayala había hecho el mismo dibujo. Y vi las maravillas que hacían con esto, veía la transformación de las laderas en fin una orfebrería y dije esto no puede ser esta obra de cualquier modo. Aquí la tecnología tiene que ser pensada de otra manera como se piensa en Occidente. Ahí me quedo. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias Grimaldo. Va a pasar así cada vez, cada vez vamos a querer más, de cada respuesta más. Pero bueno, ahora vamos a Xochitl, vamos contigo, por favor, un abrazo grande. Muchas gracias, muy amables a tanto Economistas Sin Fronteras, la audiencia y sobre todo Alberto. Y es siempre maravilloso cada vez que escucho a Grimaldo. Nos hemos encontrado en físico celebrando el 80 aniversario de la vida de Gustavo Esteva y hemos hablado mucho, encontrado mucho de qué compartir y ahora que nos reúne Alberto me da un gusto escucharlo porque ratifico que pertenecemos a una generación. Las imágenes que ustedes ven ahí para responder lo que nos pregunta Alberto, esta primera del lado de ustedes la están viendo de frente, entonces el lado izquierdo, estoy ahí con una libretica en una milpa maya yucateca, es 1985, nuestro sabio local, un joven que está explicándonos todas las virtudes y complejidades que no teníamos la menor idea como urbanitas, antropólogas, que llegábamos a nuestro primer trabajo de campo y ahí estoy yo con una libreta que no he dejado nunca y aquí la tengo a mi lado y entonces el campesino maya peninsular de Yucatán nos explicaba a los que ven de espaldas son los agrónomos y los agrónomos y nosotras tratando de entender la complejidad del sistema de vida múltiple llamado milpa los agrónomos eran parte de un proyecto y ahí hago la conexión con Grimaldo un proyecto que estaba digamos sustentado en esos años estoy hablando del 85 en que iban a mejorar la tecnología de la milpa y los agrónomos tenían el encargo de llevar por supuesto el nuevo paquete tecnológico que incluía todo mejorado y las antropólogas que éramos un bonche de jóvenes muy imberbes que trabajábamos con nuestras profesoras todas ellas campesinistas estábamos ahí para poder hacer un diálogo más fluido entre el saber ancestral de la milpa tradicional y los técnicos que querían apoyar el desarrollo de una milpa más rendidora con mejor tecnología y verdaderamente nunca me he separado de trabajar en ese triángulo entre antropólogos campesinos y agrónomos ingenieros agrónomos me ha perseguido toda mi vida el asunto y ha sido por un lado un privilegio aprender con los compañeros campesinos y un descubrir esto que decía Grimaldo un descubrir los límites de la tecnología que los agrónomos querían llevar para mejorar la milpa eran unos tiempos de los años 80 en donde México estaba en un debate a nivel intelectual en donde había campesinistas versus proletaristas que era parte de un debate mundial más grande que ustedes conocen que abogaba por los seguidores de aquel Chayano que tenía las economías campesinas muy centradas y muy ubicadas en el momento histórico no solamente de su contexto natal sino del mundo y aquellos que decían que los campesinos se iban a proletarizar se iban a volver urbanitas e íbamos a enfrentarnos a una realidad así simplificadamente en donde se volvían proletarios entonces nosotras jóvenes estudiantes de antropología pues teníamos una intuición porque hacíamos trabajo de campo hacemos trabajo de campo y teníamos una intuición muy clara que era la evidencia de la gente en las comunidades haciendo este trabajo probando observando analizando y mejorando desde su perspectiva y su cosmovisión y por supuesto nosotras como campesinistas pues teníamos que de alguna manera teóricamente ubicarnos y no dudamos en ubicarnos con los y las campesinistas de nuestro país que era estar al lado del trabajo fuerte el trabajo comunitario el trabajo en la milpa con los sabios y las sabias de la milpa y ven la foto del otro lado enfrente esta es de 2020 como pueden ver soy un poco terca esta es en Chiapas es donde estamos levantando el huerto agroecológico el huerto que dentro de un espacio de gobierno comunitario que es una demanda de una fracción del movimiento del pueblo creyente que es un movimiento popular de base alimentado por la ancestralidad maya pero en convergencia con la teología de la liberación la teología de la liberación para Chiapas significa mucho la llegada y la transformación del obispo Samuel Ruiz la llegada de unos religiosos y laicos comprometidos para ser parte de un movimiento de reivindicación de la dignidad de los pueblos originarios este trabajo de la teología de la liberación en cada región de Chiapas se expresa de manera diferente y ahí cuando me toca moverme después de haber estudiado antropología en la universidad autónoma de Yucatán y haber trabajado con los y las campesinas mayas yucatecas mayas peninsulares me muevo hacia Chiapas y en el año de 1987 unos campesinos organizados en organizaciones y uniones campesinas de la selva lacandona hacen un llamado y una mi maestra como decimos aquí en Chiapas me dice oye Xochitl yo creo que este llamado es para ti dicen que se vayan a trabajar a la selva lacandona que requieren jóvenes profesionistas y que sería maravilloso que lleguen muchos porque están haciendo en la lacandona su propio proyecto de desarrollo regional en manos de los campesinos yo ni tarda ni perezosa dije yo voy y me alisté en la primera camada que iba a llegar a la selva lacandona tiré todo agarré mi mochila y me lancé como voluntaria a ofrecerme a trabajar en el programa de desarrollo porque pues estábamos en 1987 y para mí sonaba totalmente lógico que los campesinos tomaran en sus manos este desarrollo e hicieran desde su cosmovisión lo que ellos pensaban que era necesario así que llegamos una bola de imberbes nuevamente agrónomos y antropólogos ahí me volví a encontrar con los agrónomos y pues yo era como la veintiúnica antropóloga y algún sociólogo perdido por ahí nos pusieron en una avioneta nos depositaron en la selva lacandona los compañeros y compañeras de esta organización y nos recibieron 250 delegados ahí todos en pleno de la selva lacandona y nos hicieron pasar y nos dijeron por favor tenemos que escuchar su palabra imagínense la imagen plena selva lacandona llena de guanos en un poblado que tenía ese mismo nombre y los 250 delegados hombres todos por supuesto estábamos en 1987 y estaban las mujeres por supuesto ahí en donde en la cocina preparando los alimentos por supuesto o sea todo esto de la época ¿verdad? entonces nosotros ahí nos hicieron la pregunta ¿usted se quiere quedar aquí? ¿y qué sabe hacer? madre mía no ha habido pregunta más difícil en mi vida que esa ¿qué sabe hacer? un antropólogo en la selva lacandona frente a todas las comunidades mirándolo con sus representantes entonces pasaron los agrónomos no tuvieron ningún problema todos sabían hacer algo práctico y que era lo que les importaba a los campesinos y llegó mi turno y yo dije yo sé trabajar el cultivo de las historias comunitarias y no ha habido mejor manera de responder a una complicada pregunta porque pensaron analizaron y me aceptaron entonces el cultivo de las historias comunitarias fue mi entrada para poder hacer algo yo aquí voy cerrando porque todo eso ha marcado entonces mi trayectoria trabajar con las organizaciones trabajar al servicio investigar obedeciendo le llamamos ahora después de 40 años siguiendo la forma en que nos han enseñado no solo a hablar en gramática zapatista sino a vivir en gramática zapatista y cierro diciendo que todo iba caminando sobre la faz de la tierra como que el programa de desarrollo parecía que ya era una pista donde íbamos caminando todos diciembre nos mandan a llamar nos dicen las comunidades todos los que llegaron los jóvenes técnicos y ahí estaba yo metida van para visitar sus casas era diciembre del 93 dos semanas después el movimiento anuncia el movimiento clandestino que estaba bajo nuestros pies organizándose clandestinamente desde bueno vienen desde las fuerzas de liberación nacional anuncia primero de enero del 1994 ya basta aquí estamos declaramos la guerra al gobierno mexicano y al ejército aquí me quedo gracias muchísimas gracias Xochitl no sé si se acuerdan porque tenemos edad varios aquí para acordarnos de ese primer comunicado del EZLN la primera frase del comunicado era somos el producto de 500 años de luchas 500 años de luchas no dijeron de 500 años de opresiones dijeron de 500 años de lucha con todas sus resistencias materiales y epistémicas a lo largo de todo ese tiempo sembrándose y tejiéndose de muchas de muchas maneras entonces bueno cuando hablábamos con Grimaldo y Xochitl cómo organizar la sesión veíamos que el eje que nos habían propuesto Javi y Luisi era un poco el tema de las hipestimologías el tema de los saberes los otros saberes y otras formas de producir saberes no solo otros saberes sino también otras maneras de producir saberes entonces ahora vamos a ir un poco aterrizando en ese ámbito más epistemológico más del conocimiento más de los saberes así y entonces en el trabajo de ambos tanto en el de Grimaldo que bueno ahora supongo que contará como un poco más tarde de comprarse sus guaraches y caminar hacia el sur crearon el Pratec en Perú y uno de los ejes que ha vertebrado el trabajo del Pratec es algo que ellos han denominado la afirmación cultural andina la afirmación cultural que tiene que ver con la afirmación la regeneración vigorización de los saberes propios de las comunidades para a su vez fortalecer la vida de las comunidades hay una relación directa entre saber y vida todo el rato a lo largo de todas las historias que vamos a escuchar hoy y en el caso de Xochitl los saberes también tienen un papel central muchos la conocimos porque coordinó un triple volumen maravilloso hace años que se llamaba no recuerdo muy bien era otros saberes entre guerra por la vida otros saberes entre guerra por la vida los tres volúmenes los pueden encontrar ahí y son ejemplos de gente que estaba produciendo desde sus territorios sus lógicas sus cuerpos sus experiencias otros saberes en resistencia para imaginar otros futuros esos tres volúmenes nos inspiraron a mucha gente que estábamos en otras geografías y nos permitieron conocer el trabajo de Xochitl y mira un montón de años después pues aquí estamos conversando entonces sin más dilación le voy a pedir a Grimaldo por favor que que empiece con sus respuestas a este segundo bloque con sus ideas gracias Grimaldo gracias Como decía, no habéis cruzado los dedos suficientes, no ha habido suficiente energía aquí colectiva. A ver, a ver. Disculpen. Bueno, el tema es mío. La verdad que voy a saltarme en mi historia para tratar de hablar sobre Pratec y sobre el tema. Y nosotros el año, en mayo del año 80, se inició la guerra interna en el Perú. Sí, fue una guerra que la inició un grupo maoísta que se llama Muy Conocido en su época. Se llamaba Sendero Luminoso. Y bueno, empezó en el centro del país, en una zona andina. Y fue realmente creciendo. Y a mitad del año 85, ya era una fuerza considerable. Y este es el momento también en el cual empezamos, en mi trayectoria personal, después que descubro este tema de la agricultura andina, me doy cuenta que estaba en uno de los centros de origen de cultura y agricultura, junto con ocho centros de origen de la cultura y agricultura en el mundo. Y esta es la zona andina. Ya. Entonces, la gran pregunta es que me dice, yo soy profesor, yo no he estudiado agronomía. Entonces, pero me empecé a preguntar, ¿cómo es posible que un palo cavador modificado, podrían haber hecho una de las revoluciones agrícolas más importante en el mundo, la sociedad andina amazónica? ¿Cómo es posible? No, esa fue mi gran pregunta. Entonces, este, ¿y cómo fue que a pesar de cuatro siglos, nosotros seguimos siendo de esos cuatro siglos de colonización, nosotros seguimos siendo uno de los centros de origen más importantes del planeta? No, centros de origen de plantas cultivadas. Hay algunos que cuentan hasta ciento setenta plantas cultivadas y de un solo cultivo como la papa en los Andes hay cuatro mil variedades. Y si bien el centro de origen del maíz está en una discusión, pero se sabe que está en México. Nosotros tenemos alrededor en los Andes mil doscientas variedades de maíz que van desde cultivadas de tres mil ochocientos metros del nivel del mar hasta este el nivel del mar. Entonces, ¿cómo fue posible todo esto? Entonces, esa fue mi gran pregunta y yo realmente dediqué una parte, al mismo tiempo que Sendero hacía su guerra, yo me dedicaba a estudiar, a tratar de entender esta sociedad, de tratar de entender. Yo vengo de la Amazonía, vuelvo a decir, acá me encuentro con una alta montaña que me agredía, por otro lado, porque hace frío y yo vengo de un sitio cálido. Decía, ¿cómo es posible que acá se haya podido generar uno de los portentos más importantes del planeta? Entonces, me dediqué a estudiar y toqué todas las bibliotecas, a toda la gente posible por tratar de entender esto. Y como ven ustedes, lo ven a Xochitl con su pala, yo me compré una chaquitáclia para poder aprender e hice unos estudios sobre la chaquitáclia, sobre las herramientas agrícolas prehispánicas, para tratar de entender si realmente estaba la sabiduría en el desarrollo de las fuerzas productivas, donde se producen más máquinas y más máquinas para transformar la naturaleza, o la sabiduría estaba en una relación de armonía con la naturaleza, que necesitaba otro tipo de sapiencia, que no era la herramienta para transformar la naturaleza en beneficio del hombre, como me habían enseñado en los manuales, en los catecismos, en la universidad. Entonces, eso fue la pregunta y estudié. Hice varios trabajos sobre los sistemas agrícolas en diversas partes de los Andes y a mitad del 80, en plena guerra, me encuentro con otros dos colegas agrónomos en un evento nacional para discutir el tema de la agricultura en las altas montañas. Y en ese evento, realmente, con mi colega Eduardo Grillo, particularmente con él, que ya falleció, nos dimos cuenta que había que repensar el país desde otras perspectivas. El año 80, ya en el país, 60% de muchos jóvenes votaban por Sendero Luminoso. Y por el otro lado, había unas elecciones en las cuales el candidato neoliberal de Vargas Llosa se disputaba. Ambos proyectos se disputaban el poder en el país. Nosotros dijimos, ¿qué pasa acá? Y entonces nos dimos cuenta, en una reunión que tuvimos, la necesidad de conocer lo nuestro. O sea, por andar buscando hacia afuera. Sabíamos el librito rojo, lo teníamos acá. Habíamos leído los textos, que no leíamos y citábamos. ¿Me entiendes? Pero lo que no sabíamos, ¿cómo demonios se había hecho esa herramienta de la chaquita? ¿Cómo se había hecho una terraza para cultivar 4.000 variedades de papas? No entendíamos eso. Entonces nos reunimos y asumimos que éramos unos patitas que estábamos pensando más hacia afuera, pero que no sabíamos, o que sabíamos demasiado poco de nuestra realidad, porque cada vez que veíamos campesino, la palabra que venía detrás de eso era pobreza. Y detrás de ese concepto venía el otro concepto, hay que ayudar a estos pobres. Eso tuvimos que cortarlo, que modificarlo para tratar de poder ir más bien con una posición de escucha a la sabiduría. Por eso cuando alguien voluntario viene por acá y viene con el cartel, ¿no? Ayer mismo estábamos conversando con unos colegas, voy a ayudar a esos países que están subdesarrollados. Hay otro cartelito que dice, si vienes a ayudarte, mejor regrésate a tu tierra. Pero si vienes a aprender, bienvenido eres, porque acá todos estamos aprendiendo. Así tenga yo estas canas. Yo estoy en un proceso aprendí que hay que trabajar. Y ahí descubrí el portento, un concepto que es fundamental. En México le llaman milpa y nosotros le llamamos chacra, ¿no? Chacra. La chacra es el espacio agrícola de cultivo, ya. Pero muy pronto entendí que no solamente era chacra, la gente hablaba de chacra de oro, chacra de sal, chacra de peces, chacra de totoro. O sea, todo empezaba a ser chacra. O sea, el concepto desbordaba la vida agrícola y se refería a todo espacio donde yo creo y soy criado. Y ahí viene el otro concepto que es fundamental y que aprendimos. Porque es muy común hablar todavía en la academia, manejo de la naturaleza. Le han agregado el adjetivo sostenible, ¿no? Pero nunca el hombre moderno se ha desprendido de su relación con la naturaleza, que es el manejo. Y ahí los campesinos nos dijeron, bueno, lo que tienen que entender, ellos utilizan la palabra criar, pero en un sentido más recíproco. Yo creo a la papa y la papa me cría a mí. ¿Me explico? Yo creo a la llama, pero la llama me cría a mí. Yo creo el agua, pero el agua me cría a mí. Entonces, el concepto que empezamos a replantear y con eso todita el armazón de los conceptos que estaban vinculados a la noción de desarrollo, tuvimos que irlo desarmando uno por uno, pero al mismo tiempo caminando con los sabios para aprender qué nociones ellos tenían para estas vinculaciones con la naturaleza. Entonces, viene obviamente ahí un cambio tremendo de nuestra epistemología, de ver nuestras relaciones y de ver en nuestras propias culturas los conceptos que anidaban en él. Entonces, esto fue para nosotros un aspecto central en nuestro camino, ¿no? Entonces, ¿qué nos propusimos nosotros? Como ya ahí fundamos Pratec a mitad del 86, 87, ya constituimos un instituto para que podamos juntarnos, reunirnos y conversar. Y lo primero que hicimos fue escuchar a los abuelos. Y empezamos, y durante más o menos dos, tres años caminamos por los Andes y por la Amazonía. Y mucha gente nos decía, allá van esos loquitos conversando, hablando con los campesinos, ¿no? Eso fue la etapa de aprendizaje para nosotros. Pero al mismo tiempo escribíamos y estábamos muy pegados a tratar de entender con otro lenguaje lo que los campesinos nos decían. Y al mismo tiempo estábamos en un proceso de cuestionamiento muy serio de la noción de desarrollo. Y ahí trabajamos el concepto de cosmovisión y de descolonización. No podíamos nosotros repensar el país en plena violencia con los conceptos que lo llevaron a la crisis. Entonces empezamos a trabajar todo eso. Y eso fue la primera etapa de formación de nosotros mismos. La segunda fase fue, esto no lo puede hacer por más brillante que sea una persona o dos personas. No, no, no. Esto hay que hacerlo en comunidad. Esto hay que hacerlo, es una palabra que he hecho aquí, hay que hacerlo en Aiyu, acá. Y esa es la segunda, dijimos, tenemos que hacer familia. Y constituimos una escuelita de Pratec, se llamaba. La escuelita donde venían colegas, algunos con ganas de aprender otras cosas y unos desencantados terriblemente porque vivíamos en una época de violencia. ¿Qué podemos? ¿Qué alternativas hay? Y así, con el apoyo de muchos amigos, tuvimos durante 10 años creando familia. Esto fue el segundo momento en nuestra vida. Y el tercer y último momento fue el momento en el cual se pueden vivir con estos saberes, se pueden realmente regenerar la vida. Y entonces estos mismos grupos que habían creado la escuela volvieron a sus comunidades, muchos de ellos de origen comunero, a escuchar a los abuelos y a ver si estas prácticas podían regenerar un mundo u otro. Y de ahí surgieron los núcleos de afirmación cultural en los Andes y en la Amazonía. Esto fue el tercer momento de hacer realidad aquello que estaba en nuestro discurso. Ahí termino. Gracias. Muchísimas gracias, Grimaldo. Pues sin comentar nada, Xochitl, por favor. Muchas gracias, de verdad, de escuchar a Grimaldo me llena el corazón porque si estuviéramos todos allá, ponemos la segunda imagen, gracias, gracias. Si estuviéramos todos juntes en el territorio maya celtal, tendríamos que empezar con el Bishia o Otan, que es la manera en que te saludan y que quiere decir algo así en español como ¿Qué dice tu corazón? ¿Qué dice tu corazón que siente y piensa? Porque el corazón no es solamente el lugar, como lo sabemos por nuestras vidas, un lugar que bombea, un órgano biológico que bombea sangre al cerebro, bla, 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 bla. El corazón siente y piensa. Y entonces entraríamos en una asamblea, asamblea, nótese, donde estaríamos todos sentados, generalmente en círculo, con sillas por todos lados, más o menos haciendo un círculo, un caracol, y estaríamos platicando de cómo vamos a mejorar el Jum Pajal Kotantik. El Jum Pajal Kotantik quiere decir todos con un solo corazón. Todos con un solo corazón quiere decir que tenemos que día a día, esfuerzo a esfuerzo, paso a paso, construir ese solo corazón, cosa que no está nada sencillo en zonas como las de cualquiera de ustedes, pero también de cualquier comunidad indígena. Voy a hablar para Chiapas, en donde el narcotráfico camina día a día, paso a paso, ganando más territorios, más almas, más corazones, más jóvenes, más comunidades. Entonces, lo que tienen ustedes ahora en la imagen es este libro al que se refirió mi querido Alberto, prácticas otras de conocimientos entre crisis, entre guerras, y esa cosa que parece una copa de cáliz, de la misa, pues de alguna manera era la manera visual de poner a todos los que contribuyen. Ya ven que en nuestro estilo hay editores, hay que no sé qué, hay que no sé cuánto, y toda una jerarquía. Y esto que hicimos fue esto que nos permitió poner al centro un tejido de saberes, epistemologías, y prácticas otras de conocimiento de lo que ya para entonces, 2011, llamábamos Abya Yala. Ya no solo América Latina y el Caribe, como es más la nomenclatura que está asentada en varios, incluso coordinadoras latinoamericanas y el Caribe, sino ya estábamos nombrando Abya Yala con la revolución, la rebeldía, la revuelta epistémica, epistemológica que ello lleva. Voy a detenerme entonces aquí, cómo es que llegamos a esto, que aparece primero con un montón de logos allá abajo, si ven ustedes, hay un montón de alianzas ahí, pero la primera, el primer loguito, es lo que llamamos nuestra cooperativa editorial de la red de otros saberes, retos. Este retos, fíjense que si no hacemos revoluciones epistémicas encarnadas y situadas en colectivo, creando nuevas comunidades, sentimos que todo nos queda corto, porque hemos aprendido esto con los y las zapatistas. ¿Y qué es lo que nos han enseñado los y las zapatistas? Me quedé en el bloque anterior en que declaran la guerra, un movimiento político-militar que se reivindica y que trabaja como político-militar, empieza a invitarnos primero a organizarnos desde la primera declaración. Organícense ahí, en el abajo y a la izquierda, nos pone una nueva geopolítica, el abajo y a la izquierda, que no es la derecha y la izquierda, sino es un nuevo lugar de enunciación para aquellos que querían trabajar sobre la Organícense y llevemos adelante estos procesos de emancipación. Había 11 demandas básicas, de hecho, comida, alimento, educación, demandas básicas que no estaban siendo cumplidas para los ciudadanos, para las personas, no solo indígenas, sino también de muchos otros sectores sociales, del en medio y del abajo. Todo este Organícense y todo este Camino en la otra política, las diferentes declaraciones de la selva lacandona nos ponían cada vez más invitaciones, más complejas para encarnarlas, porque cómo te ibas a declarar un seguidor o alguien que simpatizaba con la causa zapatista sin hacer la carne. Y empezaron ahí muchas cosas que ahora les digo porque eso nos llevó a constituir esta red amplia de saberes y epistemologías que ven ahora en la pantalla. Llegaban los estudiosos a Chiapas para pues visitar las comunidades zapatistas y las comunidades zapatistas nos fueron reeducando, nos fueron diciendo a ver, tie tu proyecto. Cuando ya hubo Juntas de Buen Gobierno pues se entregaban con las Juntas de Buen Gobierno que a partir de 2003 ustedes saben que existieron en una transformación después de un proceso autocrítico del mismo zapatismo en donde reorganizó la autonomía. Pero al principio en 94 cuando se fundaron a finales del 94 los municipios autónomos zapatistas pues había que ir a tocar con los jóvenes que llegaban pero en masa a Chiapas estos estudiantes que tomaban el pretexto de la tesis para poder llegar a Chiapas y entonces querían hacer un estudio. Y entonces ahí empezó el cambio. Los zapatistas agarraban el proyecto escuchaban y les decían espérense vamos a analizarlo. y entonces empezaba la tensión entre la universidad que decía ya te fuiste a trabajo de campo tienes que tener una respuesta ¿dónde vas a trabajar? ¿qué pasó con tu proyecto? ¿qué estás huevoneando allá o qué? Y los zapatistas estudiando el proyecto y entonces en varios casos les regresaba la palabra después de cuando los zapatistas tenían tiempo para imagínense el chorrotal de proyectos que llegaban a Chiapas estamos hablando en medio de una reacción del gobierno mexicano doble por un lado lanzar la contrainsurgencia con un plan Chiapas que tenía toda la política del manual de contrainsurgencia aplicado en Chiapas retenes despliegue militar perseguimiento de los zapatistas a los simpatizantes empezar a aplicarles el 33 porque un número importante eran extranjeros entonces el artículo 33 constitucional no permite que los extranjeros hagan política en México entonces fue una cosa espeluznante y en medio de eso el tesista de posgrado diciendo es que yo quiero estudiar a la comunidad de tal cosa con tal cosa y tal cosa respuestas fueron de todo aquella que le dijeron fíjese que tenemos los trabajos de tubería en tal comunidad del municipio autónomo véngase usted a trabajar en la tubería del municipio autónomo bienvenido pero ahorita fíjese que eso de su proyecto pues no está en nuestra agenda de prioridades imagínense el shock para la academia y su arrogancia la arrogancia académica que se toma en sus manos decidir dónde cuándo y cómo haces la investigación imagínense qué pasó con los marcos teóricos con todo eso que el estudiante lleva bueno ya no les voy a decir más porque a lo largo de los años los zapatistas nos recetaron las zapatistas nos recetaron un si ustedes quieren luchar luchen en su tiempo en su geografía y en su modo o sea está muy bien que vengan a aprender está muy bien que estén aquí con nosotros aquí hay muchas cosas prácticas que hacer algunos proyectos pasaron y fueron aceptados para hacerse como proyectos de investigación pero lo importante era y ahí viene el punto con el que voy a ir cerrando la autonomía zapatista que estaban construyendo sin permiso los acuerdos de San Andrés no llevaron a una reforma que permitiera hacer realidad en la constitución la autonomía y la libre determinación para los pueblos hubo una reforma en 2001 que era realmente acotada al nivel comunitario y que permitía que ahí en lo comunitario sus usos costumbres y sistemas normativos pasaban pero había que respetar otras normas superiores entonces pues nos sirvió para hacer florecer la autonomía con todo lo que podía florecerse pero si floreció la autonomía de facto y sin permiso y ahí entonces aprendimos nosotras el concepto no estado centrista de la autonomía sino un concepto de la autonomía que es organícense definan sus formas de lucha colectivamente y una de esas formas fue crear este editorial este editorial que les cuento que es con la que hicimos estos tres tomos y ahora ya llevamos casi cuarenta y pico de libros y nos organizamos no teníamos la menor idea de nada pero era una manera de cultivar la autonomía emulando aprendiendo de los zapatistas las zapatistas ahí me quedo gracias muchísimas gracias Xochitl bueno pues seguíamos caminando así conversando sobre estos temas y para lanzar la tercera la tercera pregunta o el tercer bloque sobre el sobre el que pensar la tercera provocación nos pusimos a jugar un poco con la idea del monocultivo y de la chacra el monocultivo como imagen del pensamiento eurocéntrico el pensamiento eurocéntrico realmente existente es fundamentalista es el pensamiento fundamentalista entonces es el pensamiento que considera que todo otro pensamiento es inferior a él entonces ese monocultivo del pensar del saber Vandana Shiva decía que antes de que el monocultivo llegue al territorio tiene que estar en el cerebro pues como un cerebro eurocéntrico empezando por este nos han hecho así y entonces frente a la imagen del monocultivo del pensamiento cultivar la chacra de los saberes la chacra que está atravesada por la idea de la diversidad que la chacra es diferente porque está aterrizada en su propio territorio y no hay ningún chacarero o chacarera comunero o comunera que vaya a decirle al otro chacarero que lo está haciendo mal sino que conversan cómo lo haces tú qué puedo aprender de ti pues mira yo lo hago de esta manera qué podemos aprender juntas es otra lógica de encuentro de saberes entonces jugando con esta imagen del monocultivo y la chacra pues el tercer eje era un poco pedirles a Grimaldo y a Xochitl que reflexionen desde ahí en su chacra de saberes situada en sus propios territorios en su propia trayectoria en sus propias luchas qué han ido encontrando y qué de ahí cree que nos pueden dar pistas para salir de este presente gris tirando más para allá en el que en el que estamos entonces Grimaldo por favor te cedo la palabra muchas gracias miren ustedes una de las primeras cosas este que tuvimos que hacer en nuestro recorrido era hacer una distinción ¿no? entre no tanto para oponer como después voy a explicar sino para tratar de distinguir la diversidad ¿no? para no confundirnos mucho ¿no? entonces durante toda esta etapa que tuvimos también en la escuela este en las sucesivas promociones venían también nuestros colegas que estaban haciendo un trabajo de regeneración en las chacras ¿no? en la diversidad de las chacras entonces ahí hemos ido luego particularmente explorando y ampliando el público interesado ¿no? y uno de los este nosotros empezamos a conversar con la gente de las universidades especialmente con las facultades de agronomía a tratar de conversar con ellos y decir oye fíjense todas las escuelas de agronomía están hechas nosotros para trasladar la revolución verde el monocultivo y muy poco para pensar la diversidad que nosotros tenemos pero ahí también este el momento de entender la diversidad entendemos que la papa viene con la cultura de la papa esto es un concepto que para nosotros fue fundamental ¿no? si vas la papa bueno se ha llevado por todos lados de Europa de Estados Unidos y qué sé yo la papa ha tenido una una difusión a nivel mundial como el arroz como el trigo como el maíz pero muy diferente es la crianza la cultura de la papa entonces de ahí esa noción de que la papa también nos cría la papa también tiene su cultura es que tratamos de entender desde qué perspectiva epistémica nos estaban hablando los campesinos cuando nos decían que también la papa nos cría ¿no? la papa cuando es chiquita es nuestra hija cuando es nuestra grande es nuestra madre porque nos alimenta y qué sé yo hay toda una comprensión alrededor de cada uno de los cultivos que uno encuentra en los propios campesinos entonces ahí vino un esfuerzo que tuvimos que hacer para conversar con la academia sobre estas distinciones epistémicas lanzó unas cuantas ¿no? en primer lugar entendimos que no hay una separación entre un mundo vivo y un mundo inarte entonces un poco empezamos a entender que todo es vivo esto es una una cuestión de que el biocentrismo nos cuestionaba por un lado esta relación entre un mundo vivo y un mundo inarte ¿no? porque también las lluvias las aguas la tierra es nuestra madre tierra el agua también es nuestra madre entonces la comprensión de la naturaleza fue una concepción diferente ¿no? en cambio entendimos de que todo lo que habíamos aprendido en la universidad y en todos los centros de estudio correspondía más bien a esta noción de un mundo máquina ¿no? de un mundo de objetos y un mundo desmontable ¿sí? y gran parte de nuestra propia formación fue vinculada con esta con esta de ver la planta con sus partes y no la planta en relación no la planta como criadora sino una planta que tiene raíz, tallo y flores ¿no? entonces esto está en todo esta noción de un mundo desmontable de un mundo de objetos ¿no? entonces nosotros tuvimos que entender que acá estábamos para poder entender esta perspectiva epistémica tenemos que entender que también la naturaleza es una persona y madre y no un recurso recurso ustedes lo pueden ver muy bien la que ha hecho esta exploración muy bien en un libro que se llama el diccionario de desarrollo es a quien citó este Alberto Vandana Shiva exploró un trabajo y vio como la noción de recurso primero la naturaleza se transforma en objeto ¿no? esto fue a fines del siglo a comienzo del siglo XVI después a comienzo del siglo XIX justo con ya el desarrollo industrial el objeto se transforma en un recurso ¿qué recurso es todo objeto que está en la naturaleza a disposición del hombre ¿no? entonces esta noción les voy a decir filtra hasta ahora todo el currículum educativo oficial la noción incluso mis amigos muchos de los ecologistas siguen usando seguimos usando lo peor de todo es que ahora no solamente el recurso es la naturaleza el recurso también es el humano nos hemos transformado en recursos ¿no? y como tal podemos ser valorables nos hemos transformado en mercancías y por tanto toda posibilidad de entender un mundo u otro a partir de estas concepciones de que seguramente como ustedes yo en la universidad y en nuestro ministerio de educación tenemos una oficina de recursos humanos ¿a dónde hemos llegado? realmente ¿no? es impresionante entonces esto nos permitió que teo estas distinciones nos han puesto también en otra en otra perspectiva epistémica acá no solamente sabe el hombre sabe la naturaleza saben las deidades sagradas saben todos entonces todos aprendemos todos enseñamos hay una suerte de equivalencia y eso se ve muchísimo cuando el humano va a cultivar una planta primero ve la luna y dice oye la luna me está indicando que es hora de sembrar y yo le pregunto ¿pero por qué? ah porque también la luna sabe don Grimaldo entonces uno va aprendiendo acá entonces acá el conocimiento no es un atributo humano está compartida la sabiduría ¿me explico? lo que pasa es que el conocimiento está partido en teoría y en práctica acá se trata de un saber hacer de un saber sentir ¿me explico? y las relaciones por tanto con la naturaleza no son de manejo sino son relaciones de crianza recíproca ¿no? esto es súper interesante y así como no hay división entre cuerpo y mente ¿no? hay una separación lo que dijo Sochi ¿no? cuando uno le pregunta a la gente ¿y dónde está todo lo que sabes? dice la gente dice está en mi corazón ¿me explico? el corazón pero no es el corazón solamente este órgano que está aquí todo lo que está dentro de uno es el cuerpo es expresal del corazón por eso en algunos en algunos textos uno ya no habla de pensar sino de sentipensar para juntar las emociones las intuiciones con las percepciones y el pensamiento de manera conjunta ¿no? entonces y otra cosa muy importante que aprendimos es no se puede universalizar estos saberes estos saberes son locales y por tanto tampoco el buen vivir es universal el alien causa y en quecho tampoco es universal es local es circunstancial lo que es importante y necesario para Alberto no necesariamente es para mí es local ¿no? y también puede ser que para mañana su buen vivir cambie porque es circunstancial uno va conversando con las circunstancias ¿no? entonces fíjense ustedes y finalmente digo en este tipo de epistemes es bien difícil utilizar la palabra reproducción porque la reproducción es típico del mundo de la máquina nosotros empleamos la palabra recrear porque se recrea a cada instante la vida chacarera ¿me explico? estas son serían algunas de las nociones que uno va aprendiendo a lo largo de este camino para tratar de entender vuelvo a decir para establecer distinciones y diferencias más no oposiciones como será mi conversación en el próximo bloque gracias ¿entro? ¿directo? sí por favor gracias gracias Grimaldo gracias que siguen ahí todos la pregunta yo quisiera agarrarla desde cómo esos saberes y cosmovivencias dan claves para las transiciones rupturas que necesitamos y pues lo tengo que decir de manera muy encarnada las transiciones rupturas para mí tuvieron que pasar a una toma de conciencia no solamente de quién soy y cuáles son mis raíces que ya fue en sí todo un proceso largo sino también de qué me había dejado el disciplinamiento antropológico porque el disciplinamiento antropológico me ayudó a escarbar en mis raíces estudiar antropología me llevó a llegar a esas comunidades mayas peninsulares y luego mayas chiapanecas por supuesto que había muchos elementos del disciplinamiento pero el disciplinamiento era el disciplinamiento y sigue siéndolo o sea ustedes creen que disciplina nomás es así porque es un nombre casual que le ponen a las disciplinas y entonces tuve que pasar por el proceso y eso es algo que de seguro todos los que están aquí ya han pasado de reconocer los despojos epistémicos que ha traído ese y muchos otros disciplinamientos ahorita nomás estamos hablando del disciplinamiento que nos ponen las ciencias sociales o naturales por las que pasamos con sus bondades y con sus aspectos también positivos no estoy negándolo pero entonces cuando entré a la parte de despojos epistémicos pues yo me sentí muy bien con todo el debate que ya había para esos años sobre las epistemologías la episteme me chute fucó me fascinó entré a toda la parafernalia que nuestras disciplinas disfrutamos y aprendemos tanto sin embargo seguía muy hecho todavía un nivel racional del debate el debate el debate el debate ustedes creen que nos juntamos fíjense pónganse como planeta tierra y luego como que ustedes fueran marcianos y se ven y se juntan en un cuarto profesores e investigadores por años hablar del eurocentrismo norcentrismo masculinismo abstracto epistemicidio racismo epistémico y siguen y siguen y que cuatro años de un doctorado y ya hablan ya hablan ya hablan ustedes que creen que pensarían los marcianos de ese gran compromiso onto epistémico y entonces cuando ya me empecé a plantear esto no fue ya les dije solo porque así sino porque los zapatistas nos estaban confrontando en cada una de las cosas que hacíamos siempre obligándonos a cuestionar y entonces ahí viene un caminar con comunidades que planteaban ya después de esos años en donde la autonomía zapatista estaba hecha carne en los municipios autónomos hecha organización más allá de los municipios autónomos en las juntas de buen gobierno entonces hubo muchas comunidades en México que en esa rajita de la reforma del 2001 que era para muchos una contrarreforma por lo limitado que tenía empezaron a hacer demandas autonómicas y ahí vino la posibilidad de hacernos nuevamente voluntarios mi compañero y yo a algo que se llama el movimiento en defensa de la vida y el territorio el modevite fuimos a tocar la puerta de la misión de Bachajón y decirle a los compañeros misioneros con los cuales hemos tenido un caminar largo dentro de todo este movimiento que les digo que don Samuel Ruiz como obispo echa a andar y entonces decirle aquí venimos a ofrecernos porque entonces ¿cómo hacemos la ruptura? tenemos que romper las paredes de nuestros disciplinamientos y muchos de ustedes lo han hecho y como esas rupturas de esas paredes que nos quieren a veces convertir ya no el espacio de aula en un espacio creativo emancipador bla 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 sino en jaulas donde estamos reproduciendo discursos maravillosos y prácticas terribles entonces aprendimos en ese caminar con el modevite a partir del 2016 para acá muchas cosas que ya habíamos escuchado en las comunidades zapatistas fíjense por ejemplo ya estábamos en una fase en donde los intelectuales y las intelectuales indígenas mayas centales mayas y de muchos otros pueblos originarios ponían sus textos en las propias espacios de academia haciendo valer con grandes dificultades con muchas complicidades de las más viejas como nosotras poner al centro el concepto de estalel que sería por ejemplo en maya celtal el modo de ser pensar así sentir vivir del pueblo maya celtal para que la doctorante pudiera poner este concepto al centro de su proyecto de investigación era todo un caos primero porque el respetable comité no sabía celtal segundo porque cómo iba a dejar de estar en el centro saber poder campo de bordiú échenme cualquiera de los conceptos esos tutti frutti que tenemos en la academia y que son súper importantes para la academia pero para los pueblos que llegan a ocupar los espacios de la academia es la maliquinal y que es la maliquinal algo que podría asimilarse nunca hay traducción textual a la búsqueda de armonía que no es lo mismo que el lequil que es lo que ahora la bibliografía asimila mecánicamente a suma causai ¿por qué? porque pues ya todo está en la mercadotecnia del degluir académico da lo mismo si es lequil que suma causai ahí viene el paper que pone todo con todo lo revuelve le hace chaca chaca y lo devuelve bravo 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 dice su comité ¿no? entonces es terrible terrible la situación en la que nos encontramos porque en el campo en la chacra que nos toca pensando en positivo este campo de disputa que es la universidad la academia las ciencias sociales hablar de la maliquinal como la posibilidad de entender en su profundidad cuáles son los elementos que implica la armonización ¿y cuáles son? bueno tiene que ver con lo que nosotros llamamos paz interior en español tiene que ver con la posibilidad de poder tener en la familia un trabajo que nos permite a todos tener un lugar y un respeto tiene que ver con el trabajo comunitario que nos asigna roles que muchas veces pues no queremos ni siquiera como jóvenes indígenas desempeñar porque los consideramos que no son ya nuestra prioridad tiene que ver con el trabajo a nivel organizativo cuando estamos reclamando con el artículo 2 constitucional la autonomía de yure y no solo la autonomía de facto que tenemos tiene que ver con los cargos que en la misión de Bachajón la gente tiene porque hay una estructura socioreligiosa muy fuerte para poder hacer carne el proceso de liberación y emancipación tiene que ver con la articulación con los y las solidarias que llegan y que siguen estando ahí para seguir aprendiendo de estos procesos y contribuyendo a ellos entonces si tenemos al centro el estalel el eslamalil y nal si hablamos de la comunaletic como estos principios fundamentales rectores nosotros como universitarios urbanitas de fuera que llegamos es difícil pero también lo es para las comunidades las comunidades tienen esta filosofía de vida esta filosofía basada y expresada en cada una de las palabras que maya celtal tienen pero en la vida cotidiana se enfrentan a grandes retos para hacerlo carne y ahí es donde nosotros hicimos entonces en esta cooperativa una recopilación de las diferentes escrituras y de las diferentes maneras en que todo esto que les acabo de mencionar podían ser sistematizadas puestas juntas pero más que nada trabajadas tanto en el ámbito académico como en el ámbito comunitario y mucho de esto no podía funcionar si no era a través de poner la cuerpa directamente en el territorio algo que es totalmente antagónico a la dinámica de encerramiento de los posgrados que ponen a sus jóvenes por años y años ahí adentro en ese espacio entonces hay una lógica del en el caso de México y de muchos más los sistemas de posgrado neoliberales tienen tiempos tienen disciplinamientos tienen forma la vida de la comunidad basada en todo lo que les he dicho y lo que no les he podido decir tiene sus formas tiene sus problemas y luego hacer converger estos mundos de una manera creativa es el gran reto pero ahí estamos muchos de ustedes y muchas de nosotras aquí me quedo gracias muchísimas gracias Xochitl bueno pues vamos acercándonos al último bloque que en realidad bueno las semillitas estaban plantadas en los tres que ya hemos ido conversando el último bloque es justo bueno una de las características de las epistemologías ontologías tanto andina-amazónicas como mayas en el caso de Xochitl es que no son binarias la afirmación de un saber no niega el saber del otro a diferencia de lo que sí hace el saber eurocéntrico entonces ahí hay una invitación desde la propia desde el propio núcleo de la epistemología la ontología de estas realidades de estas experiencias hay una invitación al diálogo de saberes el diálogo de saberes no es algo que tienen que aprender a hacer o sea está dentro de la propia ontología de estos de estos pueblos somos nosotras quienes tenemos que hacer el ejercicio de desaprender y aprender a hacer ese ese diálogo a tomarnos en serio a pensar con y desde estas cosas que nos están que nos están comentando entonces la última pregunta era que lanzaba a Grimaldo y a Xochitl es si es posible y cómo cuáles serían las condiciones de posibilidad de un diálogo de saberes que nos permita caminar hacer esas transiciones guión rupturas con las que poder pensar y tejer otros futuros vivibles entonces te cedo la palabra Grimaldo gracias gracias bueno para ir cerrando la primera cuestión que uno aprende cuando camina en una chacra camina en el paisaje comunero andino amazónico es que uno observa una diversidad de prácticas que no necesariamente pertenecen al patrón técnico de la propia tradición uno observa en el campo muchas cosas que no pertenecen a nuestra tradición como les voy a ver ¿no? entonces ¿no? la 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 tarea nuestra es aprender de esto y digamos la la primera cuestión es que frente a las crisis globales ¿no? que es básicamente llamamos el extravío del respeto a lo humano a la naturaleza y a lo sagrado ninguna tradición por separado tiene las soluciones ergo necesitamos de todos de todas a condición de criar la vida en armonía y el respeto a lo existente miren pasamos por una de las crisis ecológicas tremendas ¿no? pero ligado a esto cada vez que uno ve los programas de televisión y ven estas cuestiones de las tremendas desigualdades por lo que pasamos las migraciones los debates diarios que uno ve en nuestros países y en los países europeos las otras nosotros pasamos por una crisis de valores extraordinarios ya nadie cree en nadie y aparte pues hay una crisis alimentaria que por un lado hace que tengamos millones de gente que no tienen que llevarse y por el otro lado muchísima gente que tiene muy poca gente que tiene ya hasta problemas de obesidad de tanto comer demasiado entonces ¿qué hacemos? entonces una de las cosas es que hemos visto acá en nuestra práctica que por ejemplo frente a la crisis climática hoy día hay prácticas de siembra y cosecha del agua ¿no? que están siendo rescatadas de nuestras propias tradiciones de cómo los humanos sembraban y cosechaban agua que es su forma de decir y hoy día en gran parte de muchos países de América Latina se empieza a hablar de estas prácticas de siembra y cosecha de agua que obedecen en gran parte a los patrones mismos que las comunidades desde antaño han tenido para cosechar el agua redistribuirlo de manera que haya crianza del conjunto del paisaje tanto en las partes altas como en las partes bajas entonces hay luego ante la crisis alimentaria nosotros pues tenemos una diversidad extraordinaria y ahí tenemos sin embargo hay otro frente de lucha porque la mayor parte del desarrollo de todos nuestros programas estatales y de la cooperación están para el monocultivo ¿no? pero tenemos que trabajar ahí muchísimo porque tenemos una diversidad impresionante de comida ¿no? entonces tenemos respuestas acá en el Aillo en la propia comunidad para resolver este problema de estas crisis pero obviamente tampoco es suficiente necesitamos de la tradición de las mujeres de los movimientos feministas necesitamos de la tradición occidental necesitamos de la tradición aquí nadie lo que aprendimos de la vida andina y más es que nadie sobra que todos somos necesarios en la regeneración de un mundo u otro ¿no? esto es una de las cosas que aprendimos ¿no? y digo esto porque fíjense ustedes en la otra cosa que aprendimos de ellos es así como con Gustavo aprendí la desprofesionalización uno puede haber aprendido lo que quiera ¿no? pero cuando va a las comunidades uno es alguien más ahí que está de todas maneras te van a decir ingeniero pero tu manera de ser es que si vas llevando las cosas ya dejas ya vuelves a ser el profesional de siempre y no alguien que quiere aprender que quiere criar y dejarse criar y una de las cosas que aprendimos en Prateca es que al lado de la crianza está el hecho por lo menos para nosotros desde la descolonización ¿y dónde aprendimos esto? no lo inventamos nosotros está en la historia del pueblo andino luego de la invasión europea los pueblos andinos amazónicos criaron al colonizador a pesar del ecocidio y del etnocidio ha habido ¿no? somos uno de los países más biodiversos del planeta la pregunta ¿por qué? a pesar de todo esto no hemos desaparecido como sociedad y ahí uno encuentra en su propia tradición ¿no? cosas cuando surgió la papa surgió también el gusano de la papa y al andino entonces no le quedaban dos alternativas o mataba al gusano porque comía su papa o lo criaba porque también el gusano tiene derecho a comer y le hizo su chacra al gusano hay chacras para los loros hay chacras para este los animales del monte entonces se hace chacra para todo porque todo tiene derecho a comer lo único que no que se desea es que uno de ellos coma la comida de todos ¿no? porque ya excede de ahí entonces ahí se hacen rituales para despachar al que está comiendo más entonces pero aprendimos ¿no? nosotros tenemos la papa pero yuco tenemos como les digo una diversidad inmensa pero también también es el trigo y al trigo le hacemos fiesta y la criamos acá igual que a la avena igual que a las habas nosotros algunas veces me han dicho que nosotros tenemos más diversidad de habas que en el Mediterráneo ¿no? tenemos zanahorias tenemos zanahorias todo es coqueto de crianza ¿ya? entonces el arroz no es nuestro el arroz viene ha sido traído por los europeos pero viene desde el Asia los animales nosotros tenemos las vaquitas los burritos los caballos teníamos la llama y la paca pero igual los hemos criado hay fiestas para las vacas y los caballos hay fiestas para ellos son parte de nuestra familia teníamos la chaquitáclea el tacarpo la leche hay una diversidad de instrumentos agrícolas tengo un texto escrito sobre eso pero también está al lado el arabe palo que ha venido de la mesopotamia en la época de la colonización el pico la pala el tractor o sea nada se niega me explico igual nosotros inclusive tenemos la pachamama tenemos los orcos tenemos los cerros deidades y todos tenemos un panteón extraordinario pero también tenemos la fiesta de la virgen del carmen también tenemos la fiesta al cristo de los temblores y a nadie en su sano juicio se le va a ocurrir por un fundamentalismo ir a quemar una iglesia donde están los santos por dios no lo que lo nuevo es que ese santo tiene su chacra hay que hacerlo chacarero hay que hacerlo criador no aquí no adoramos aquí hacemos reciprocidad hacemos aire y también el santo tiene su chacra san isidro en otro sitio acá está lleno de productos no es el es el santo criador de la vida entonces eso es la crianza criar lo no criado acá no hay crianza y no crianza el otro puede no criarme pero eso no me vuelve a mí no criador se dan cuenta es duro esto se parece más a una filosofía gandiana porque te da ganas después de escuchar tanta violencia y tal cosa de volverte igual también igual que el otro y por tanto esta guerra vamos a vivir en un mundo de guerra que nunca termina entonces ¿de dónde aprendimos todo esto? de ellos con la escuela podemos decir lo que quieras yo soy docente y un día me fui a conversar con los aymaras así con 10 abuelos hace mucho tiempo en una comunidad y yo decía ¿qué voy a estar acá con la escuela ahí dedicándome a esto? y ¿sabe lo que me dijeron ahí? eso es una conversación que siempre tuve con Gustavo me decían a ver Grimaldo mira Grimaldo déjanos cultivar a nosotros la chacra nosotros estamos en estos 20.000 años me explico por favor ayúdenos a criar la escuela ¿no? así como nosotros hemos criado al cura y hoy día el cura habla nuestro idioma y también cría nuestras papas cría por favor a estos docentes cría esta escuela oye le decía esa chacra tiene muchas piedras es mucha áspero Grimaldo pero esa es tu tarea a ti te toca criar ¿dónde estás? esas son enseñanzas que uno tiene de esto ahora claro ahí la crianza tiene sus características ¿no? una de las cosas es criar y dejarse criar evitar ese tema de la jerarquía elogio a la diversidad ¿no? contrario al monocultivo ¿sí? digerir la oposición no es que tú eres bueno yo soy malo y al revés no, no, no acá todos somos importantes en la vida la cuestión es encontrar nuestro camino ¿no? para que no estemos estropeando el camino de la otra o del otro entender que aquí nadie es más todos somos equivalentes ¿me explico? y lo que es importante como ya les decía no vamos a criar un mundo a otro en solitario necesitamos criar en comunidad haciéndonos en reciprocidad los unos a los otros nada muchas gracias con todo y por esta gran oportunidad que como dicen los zapatistas estamos para criar un mundo donde quepen muchos mundos muchas gracias a todos y a todos y en especial a mi colega Xochitl Galvez gracias muchas gracias Grimaldo Xochitl ¿entras directamente? sí gracias Grimaldo la Galvez es la candidata presidencial es la Xochitl Galvez ahí te dejo entonces el Xochitl Leiva no vaya a ser que se confunda la cosa bueno discúlpame mi Xochitl querida eso eso trae mucha televisión ves estar atento al programa al cambio de gobierno está muy bien está muy bien quisiera ir a la anterior querido compañero Javier me pone usted la anterior me pone usted la anterior nada más porque gracias este diálogo de saberes es posible bueno si les partimos la palabra día a través logo razón pues ya empezamos un poco fallidos porque si tenemos que usar solo la razón y por eso Alberto puso saberes sentires vivires y haceres ¿se acuerdan que les dije cuando llegué a la selva a la candona que me dijeron las autoridades qué sabe hacer no me dijeron cuál es su bibliografía ni tampoco me dijeron su proyecto de investigación presente me dijeron qué sabe hacer entonces muchas veces el mismo problema es nuestra manera de concebir y de vivir nuestra vida porque si el centro está en este logocentrismo si el centro está en las instituciones que aumentan el logocentrismo pues encontramos que las comunidades fomentan esos haceres prácticos y de resolución de problemas colectivos muy concretos y uno de los grandes problemas en las comunidades en este momento es que cada vez la división interna fomentada por muchas políticas de todo tipo fomentada hasta por la naturaleza misma del lado oscuro de nuestra humanidad esa parte está ahí presente y no podemos negarla claro que es producto de muchos sistemas de opresión pero también es producto de esa esa forma en que somos humanos y somos humanas entonces cómo poner las crisis y las guerras por delante en la pregunta de este diálogo de saberes sentires vivires y haceres estamos en medio como dijo grimaldo de estas crisis hay ahora la proliferación del término policrisis algunos lo critican otros les gusta que si lo usa el banco mundial que si lo usa la gente no vamos a entrar ahí porque otra vez es el logocentrismo pero lo que sabemos es que estamos en medio de algo que es crisis y guerras globales sistémicas y múltiples y lo que sabemos es que en medio de eso estamos haciendo la construcción de mundos otros posibles de diferentes maneras negar esa parte de nosotras de nosotres o sea casi estoy segura no les puedo ver pero bueno conozco a los que están aquí convocando esto y yo creo que ustedes están en ese proceso desde lo que llamamos en activismo y en academia alternativas creando alternativas ¿cuántas alternativas están ustedes creando? miren la foto que tenemos ahí son las compañeras zapatizas en el 30 aniversario en la celebración de en enero el primero de enero en su 30 aniversario del levantamiento que le llamaron de la guerra contra el olvido así le llamaron a ese primero de enero de la guerra contra el olvido y miren las mujeres miren las palabras que tienen ahí común c-o-m-u-n y las compañeras nos mandaron un mensaje poderosísimo hay que hacer comunidad hay que hacer organización hay que cuidar a la madre tierra incluida sobre todo y sobre todísimo las mujeres que tienen un papel fundamental en la lucha zapatista hay que hacer esta unidad que les dije que se llaman y hay que hacer esta nueva forma de resistencia y en sus comunicados que nos lanzaron antes del encuentro en la selva hicieron 20 comunicados de todo tipo chiquitos grandotes con vídeo escritos palabra sencilla palabra más complicada de todo dieron en 20 comunicados y que decían ahí hacían una lectura del tiempo que no es la que llevamos nosotros presente pasado y futuro hablaban de siete generaciones de mirar hacia adelante de que en 120 años alguien podría decir fuera pero si en 120 años ya no va a haber planeta tierra o sea las visiones más catastróficas es que no llegamos a 120 años y los compañeros y las compañeras decían siete generaciones adelante para que la DENI pueda definir en libertad y tenemos que seguir luchando una lectura del tiempo donde empezó la primera declaración nos decía Alberto 500 años de lucha o sea que van en otro calendario colegas compañeros hermanos hermanas ese otro calendario que significa para nosotros México hoy está en la democracia electoral en las manos del avance del narcotráfico podemos mirar más allá de eso claro que podemos mirar estamos actuando más allá de eso claro que estamos actuando más allá de eso además de tener que estar lidiando el avance del narcotráfico en los diferentes territorios de Chiapas entonces la pregunta es una pregunta comprometedora a ustedes y a nosotros cuáles son sus prácticas concretas de crear otros mundos posibles ahí viene lo de las alternativas radicales ahorita estoy en un tejido global que se llama global tapestry of alternative tejido global de alternativas y está gente de todo el mundo y ahí pues hay de todo pero el centro está mucho en esta agarrarnos a la madre tierra porque creen que mi pala era para un huerto un huerto que fundamos en 2020 con las comunidades en algo que erigimos como una escuela que es autónoma autogestiva y las comunidades que están trabajando para exigir a la constitución están construyendo su pluriversidad que se llama pluriversidad autónoma comunal yutzilal balumilal ¿saben qué quiere decir yutzilal balumilal? la tierra que florece o sea ¿en qué cabeza cabe que en las comunidades mayas zapatistas el Banco Mundial dice que son los más pobres de los pobres si es cierto hay muchas carencias materiales de muchas cosas incluyendo la luz incluyendo hospitales incluyendo o sea pero muchas de esas cosas son responsabilidad del estado que deberían estar ahí funcionando no es que ellos son pobres porque son pobres han sido empobrecidos pero son a la vez potencia de energía porque crean de esas condiciones aspiraciones y prácticas autonómicas crean la defensa de su tierra y su territorio les dije movimiento en defensa de la vida y el territorio modevite los zapatistas están hablándonos 30 años después y nos están poniendo frente a un escenario que les digo no es la línea lineal del tiempo occidental moderno y pues ustedes ante esa potencia de todos estos pueblos pues lo mínimo que podemos decir es dónde está mi tomatito claro en un debate teórico sofistiqué pues el tomatito no es una alternativa radical pero yo les puedo decir que esos tomates que comemos del supermercado es la muerte entonces cuál es la alternativa colegas compañeros qué alternativas nosotros y compañero de vida y yo estamos dándole también por los medios audiovisuales porque es una manera de ir también en la en el flow en el en cómo fluye la lucha de los pueblos las luchas de los pueblos se da mucho a través de las herramientas audiovisuales porque muchos de esos pueblos no escriben otros partes de esos pueblos sí escriben las compañeras intelectuales profesionistas ocupan los doctorados las maestrías los posgrados y escriben y hacen libros otras intelectuales Moira Millán Yuderkis Espinosa Yashnaya y muchas otras escriben y ahí estamos entonces acuerpando en colectivas tejiendo las redes transglobales translocales para poder poner una energía que nos permita armar estos espacios del organiza de zapatistas en las diferentes realidades que tenemos y ahí entonces me quedo diálogo de saberes haceres sentires y vivires implica reconocer que también tenemos crisis de alternativas que también tenemos las alternativas que estamos construyendo le hace como el queso grullet hoyos por todos lados pero eso es lo que tenemos ahora como realidad para poder encarnar nosotres mismos nosotras mismas esos mundos otros posibles hoy aquí y ahora y con esta mirada global del norte y del sur con esperanza de lo que podemos hacer cada une desde lo que somos y como dicen zapatistas en sus tiempos modos y geografía regreso la palabra muchas gracias bueno pues como empezamos un poquito tarde supongo que hay gente que ya tenía su agenda apretada y tendrá que irse una pena pero como empezamos un poquito tarde si les parece bien hacemos al menos una ronda de preguntas nos quedamos 15 minutillos más o algo así y a ver si alguien tiene algún comentario pregunta duda que quiera lanzar a Grimaldo a Xochitl o a las dos bueno rompo el hielo buenas tardes gracias por el evento me ha encantado las ponencias pero también me queda yo soy de Colombia como se nota llevo ya 25 años acá pero me queda es decir no muy se oye es interesante de lo que está significando generar alternativas pero también me queda una sensación de muy utópica frente a lo que es la realidad en el día a día con las comunidades trabajaba en comunidades en Colombia y aquí mi opción es un trabajo de base entonces mi pregunta para los ponentes sería ¿cómo se resuelven los conflictos? porque en América Latina las comunidades indígenas no son puras he trabajado y tengo hermanas indígenas y no son puras también han sido contaminadas por el eurocentrismo y la lógica occidental todo lo que queramos llamar entonces ahí se generan unos conflictos de intereses personales individualistas como en cualquier otro espacio humano entonces desde esa perspectiva desde esa cosmovisión ¿cómo se afrontan esas circunstancias que generan a veces que estancan que generan conflictos y que a veces rupturas etcétera? muchas gracias juntamos dos tres antes de hola bueno primero gracias a ustedes y a ellas allá por las palabras verdad que todo muy interesante creo que muchas cosas pero bueno básicamente pensando un poco de todo lo que comentaban uno y tratando de llevarlo aquí al contexto que tenemos aquí en Europa o lo poco que yo sé de aquí de Europa porque yo tampoco soy de aquí les quisiera preguntar a los compañeros y las compañeras ¿no? allá si o sea porque ahorita pensando un tipo de movimiento aquí se me ocurre lo que está ocurriendo en Francia el movimiento de defensa de la tierra no sé cómo llamarlo en francés pero me parece que si hay que mirar algo aquí se puede mirar eso o sea no sé si ellos supongo que lo conocerán tendrán qué similitudes ven que en esto de los diálogos de saberes haceres vivir y pensar este o sea me parece interesante porque que ahí puede haber una digo yo o sea viendo esto conociendo un poco lo que pasa ahí en Francia una conexión muy potente ok porque de verdad que sí son dos maneras como lo mencionaba Soshi y bueno un poco lo que va esto creo yo de dos maneras epistémicas ¿no? de hacer la transformación ok y allá en Francia entiendo yo que el mundo rural es muy fuerte ¿no? el mundo rural es muy fuerte entonces si ellos de alguna manera veían o sea cómo conectar esos dos movimientos que me parecen muy potentes y que me parece que son movimientos de construcción porque los movimientos de defensa de la tierra verdad que es una forma de organización brutal brutal que se está dando allá y si digamos haciendo una analogía claro no es lo mismo como decían al principio son geografías diferentes territorios diferentes pensares diferentes ok pero me parece que ahí hay un común que se puede trabajar un poco viendo ya la diapositiva que tenemos aquí entonces si no sé pueden darnos una opinión sobre cómo trabajar ese común podrían acercar el micrófono hacia quien habla casi no se escucha casi no se entiende vamos a recoger tres preguntas y os las os las comentamos vale porque si creo que no las escucháis desde allá si eso mejor si se me escucha no se escuchó casi nada Xochitl se me escucha bien más o menos por aquí bueno bueno ya me vení arriba ya no me voy ya de aquí bueno buenas tardes bueno enhorabuena a ambos muchísimas gracias por la organización igualmente y bueno yo quería recoger unas palabras de una filósofa de Silvia Weinter que habla de de cómo se puede construir en este caso y afirmar otros conocimientos que es construir y afirmar a la par otros mundos entonces partiendo desde esa premisa me gustaría haceros una pregunta ¿cómo se podría de alguna forma vertebrar una epistemología común global que pueda albergar todas las diferencias y la idiosincrasia sin necesidad de tener que imponerse o desprestigiar entre la otra epistemología coexistente y por ende qué herramientas como es la educación que es un motor de cambio social tan importante se podría utilizar para construir puentes sólidos que permitan esa convivencia entre las diferentes culturas existentes en nuestro planeta así que bueno muchísimas gracias nuevamente me voy ya se me escucha se me oyen los ponentes me oyen o no o me acerco un poco más y acá hablo con acento claro me pongo exponer ya hola ahora si me oyen hola si bueno voy a intentar ser breve además es claro como yo también tengo acento pero vamos a hacer lo mejor posible me uno al agradecimiento de los anteriores que también me fue muy interesante toda la charla me hizo recordar muchas experiencias muy estrechas en el continente bello de América Latina en concreto yo estuve viendo bueno viendo no estuve colaborando con una comunidad amazónica en el país de Ecuador y mucho de lo que decía Grimaldo como que me sonaba como que tenía experiencias muy parecidas yo en concreto estaba trabajando como educador de los idiomas de inglés y al final también del español con una comunidad indígena que había apostado por el ecoturismo en vez de la explotación de sus tierras por los petroleros entonces yo esa era mi forma de aportar mi granita de arena en lo que yo entendía en aquel momento como la lucha contra la crisis climática bueno claro me encontraba como que no tenía mucha formación en esto y era como un poco inocente creo que hemos cometido muchos errores se puede decir y bueno me interesa mucho ese tema del diálogo de saberes lo que lo que ha dicho usted lo que ha planteado usted Grimaldo que efectivamente una creencia no tiene que de por sí excluir a su alguna creencia si sea contraria y bueno desde mi punto de vista desde mi experiencia yo me fui deseducando un poco ahí perdiendo todas las educaciones que las formaciones que había tenido en mi país en Europa y aprendiendo de otra realidad aprendiendo de las personas de mis nuevos vecinos pero al final me encontré como en algún tipo de base o sea tenía algunos principios que no quería romper algunos principios sobre el trato de la mujer sobre la política del sexo sobre bueno pasaron unas cosas muy duras hay algunos comportamientos sobre todo de algunos hombres en la comunidad en el final nosotros no estamos de acuerdo con eso pero como que la justificación por muchos de los otros hombres de guerra que bueno eso es su cultura tú no sabes tú vienes de un país muy lejano tú no lo entiendes entonces me encontré preguntando si hay algunos pases que se tiene que mantener o si todo es en el plano subjetivo si me explico bien no sé si se me entiende o no ¿se me entiende? vale ¿a ustedes me entienden? o sea si hay si se puede llegar si hay que abandonar todos sus principios desde un punto de vista humilde o si debemos mantener algunas bases por ahí voy muchas gracias vale pues las dos primeras que me parece que a lo mejor no las habéis escuchado también si queréis son las repetimos es que yo la primera la segunda de aquí de salvador nos hablaba sobre el movimiento de defensa de la tierra francés ahora mismo yo tampoco recuerdo o sea sé que le he leído su nombre pero no recuerdo cómo es la traducción en francés y nos comentaba sobre eso sobre si habría posibles similitudes y o sinergias pues o con los movimientos andinos campesinos de América Latina a pesar pues eso de las diferencias identitarias y de realidades territoriales pero sobre como posibles reconocimientos también al ser al final pues o movimientos o sea si pueden ser movimientos similares o no la primera era una compañera colombiana que decía que a lo mejor se había dado una imagen un poco homogénea de las comunidades que las comunidades en su experiencia también están atravesadas por conflictos conflictos que a veces se enquistan y llevan a rupturas y que bueno si podíais hablar un poco de vuestra experiencia cómo se trabajaban cómo se digerían esos conflictos en vuestros contextos gracias pues quien quiera empezar no sé si quieres empezar tú Grimaldo o bueno este cuando termino una conferencia prácticamente empieza otra viene otra agenda la primera cuestión tiene que ver cierto pues nunca ha habido comunidades puras que es una comunidad pura la misma comunidad andina está atravesada por un montón de cruces y de enriquecimiento el tema está que creo que en la relación A con B puede haber un A enriquecido con B o sea no se niega la contribución o un A B no una suerte de hibridación entre 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 estas dos cosas y y la cuestión es que creo que las comunidades están desde siempre han habido conflictos tanto en los grupos étnicos amazónicos con los grupos andinos entonces el conflicto el cuti el voltearse el 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 cambio el vuelco del mundo siempre está presente siempre ¿no? el tema está cómo difieres el conflicto cómo difieres el conflicto no la primera cosa que uno aprende acá es que no se niegue el conflicto el conflicto es parte de la vida ¿no? ese es así el tema es o llevas el conflicto fuera de la esfera de tu comunidad para que lo arregle un abogado por tanto jamás va a arreglarse el conflicto ¿no? lo cual no significa pelear por los derechos humanos y estas cosas pero el tema fundamental es volver a fortalecer las propias formas que tenemos de digerir los conflictos y normalmente nosotros acá en los velorios en las fiestas en los carnavales también hay muchísimas formas rituales de digerir el conflicto y yo le contaría muchísimas formas que tenemos acá para resolver los conflictos que hay conflictos entre parejas hay conflictos entre familias conflictos entre comunidades conflictos por territorio conflictos por el agua conflictos por todo hay o sea no crean que acá cuando hablemos de alguien causa es el mundo de la armonía no el conflicto estás presente vuelvo a decir con el cultivo de la papa vino el gusano de la papa el tema es cómo resolvemos eso o lo excluimos inventamos el insecticida o criamos la vida ese es el de atención entonces acá han encontrado fórmulas rituales de resolver los conflictos ese es hay el tincu y el charaje una diversidad de formas he escrito un texto a propósito sobre la paz no este ahí es es un un texto que un amigo austracio se lo pidió a gustavo gustavo me dijo para escribir una cosa de este tipo pero es cierto no hay comunidad explícita no es caer la la vida en armonía no hay conflicto el tema está cómo se resuelven los conflictos y ahí sí eso es otro texto otra conferencia ya la segunda cosa cuando yo pregunté que tiene que ver con la segunda pregunta sobre una epistemología global este hay cosas que se pueden compartir obviamente me explico pero el tema está hasta ahora que creo yo cuando yo pregunté a los padres de familia yo soy profesor estuve en un programa educativo y les pregunté qué tipo de conocimiento quieren que ustedes aprendan sus hijos qué tipo de saberes los saberes de ustedes no más porque son interesantes buenos crean la vida son armónicos etcétera etcétera o también los saberes de la modernidad y me dijeron profesor elisca y achay los dos saberes en quechua los dos queremos diablos en qué universidad de mi país en qué escuela se enseñan estas dos epistemologías estas dos pedagogías no hay lo que tenemos acá es a Vygotsky a Steiner a toda la parafernalia que nos viene de fuera y las pedagogías de la tierra nuestras todavía están recién formulándose no hace sino 20 años que empezamos a hablar de epistemologías otras epistemologías emergentes etcétera pero todavía muy poco hemos trabajado sobre el tema de las pedagogías otras explico hay cosas en distintos países pero no ha filtrado todavía a un proyecto educativo intercultural que se use el idioma se use el idioma hay un montón de escuelas interculturales que usan los idiomas nativos usan digo como usó el colonizador para introducir el evangelio me explico ahora se usa el nativo para introducir el evangelio de la ciencia pero en realidad nos falta mucho les quiero decir colegas para trabajar y entender estas cosas de epistemologías globales porque necesitamos trabajar lo nuestro y esto todavía mi modo de ver requiere que nos juntemos en comunidad y podamos aportar en mi modo de ver en América Latina todavía esta cosa está por hacerse ya finalmente yo tengo la impresión que uno aprende miren cuando el experto el técnico va con una papa mejorada diciendo tus papitas no valen esta papa mejorada el campesino no le dice jamás llévate tu papa muy raro le dice gracias ingeniero lo voy a cultivar y será siempre la papa del ingeniero aunque el ingeniero quisiera que toda la chacra esté con su papa con su conocimiento con su saber con su propio lo que ha hecho especialmente las mujeres indígenas es criar sus otras variedades pero criar también la chacrita del ingeniero porque la chacrita del ingeniero también es muy importante y eso ha hecho que nosotros tengamos diversidad y entonces la tensión está acá entre construir un mundo monocultural y un mundo pluricultural donde el pluriverso sea nuestra propia característica y ahí veremos cuál es la epistemología cómo resolvemos nuestros conflictos y cómo rearmonizamos este mundo para que pueda ser posible un mundo para todos nada muchas gracias lindas las preguntas muy amables bueno creo que la posibilidad de responder es limitada en términos de que como dice Grimaldo podríamos volver a empezar y si estuviéramos en la comunidad no habría ningún problema porque nos vamos a traer el pozol nos echamos el pozolito y le seguimos y pasan horas y horas y horas en la asamblea y muchas gracias por decir la colega que intervino que no podemos tener una percepción una un discurso en donde las comunidades son armónicas perfectas algo que ha pasado hoy en el mundo es que se vea que la salvación del planeta tierra está en manos de los pueblos originarios imagínense que carga tan grande para los pueblos originarios llenos de conflictos que son de toda naturaleza les voy a decir en el última experiencia que les conté en la pluriversidad Yutzilal Balumilal de gobierno comunitario ahí me toca trabajar en un espacio donde hay unos cargos que se llaman Melzahuané los Melzahuané quiere decir reconciliadores no son jueces no son abogados son reconciliadores y desde ahí empieza la noción de lo que nosotros llamamos justicia y conflicto en español entonces de lo que se trata estos cargos comunitarios que caen en nombramientos de personas que se van capacitando no solo porque traen su conocimiento propio ancestral de resolución de conflictos a través de la reconciliación sino también hay toda una serie de formaciones que se dan desde la misión de Bachajón con abogados del mundo occidental y con personas que han resuelto conflictos internos entonces imagínense el gran cambio no se puede negar que hay conflictos de todo tipo como dice Grimaldo pero el gran cambio entre reconciliar y entre resarcir y entre solucionar a través de las leyes occidentales modernas por supuesto que todos ellos viven en medio de todo eso y por supuesto que hay conflictos en la comunidad en donde las Melsahuané generalmente un hombre y una mujer tienen que resolver la violencia patriarcal del señor borracho que vive ahí en la comunidad y que ha golpeado a la mujer o de aquellos que embarazan a las jóvenes y no quieren reconocer esos embarazos y hay que hacer todo una reconciliación muchas veces funciona muchas veces no funciona y entonces hay que llevarlo al nivel siguiente que ya es en los tribunales en los lugares más de la ciudad y hay que entrar por el proceso jurídico y muchas veces el proceso jurídico no resuelve por ejemplo el libro blanco de Acteal en la masacre de Acteal que es una masacre que se da en un contexto contra insurgente en 97 declaró que el problema de la masacre en donde asesinaron personas de la comunidad Acteal que eran simpatizantes del zapatismo del diagnóstico del estado fue conflicto intercomunitario no ha habido manera más obsoleta irresponsable de argumentar las causas de una masacre se tuvo que ir a los tribunales se tuvo que resolver en los tribunales hubo algunos prisioneros después no hubo nunca justicia hacia los verdaderos autores intelectuales hasta hoy en día y el conflicto intercomunitario entre comillas está ahorita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ¿por qué? porque no hay ni Melzahuanek ni Estado mexicano ni instancia de tribunal en México que resuelva una masacre de la envergadura los masacrados sus descendientes sus sobrevivientes hablan de un crimen de Estado que obviamente si ustedes lo analizan con cuidado no necesitan creerme que fue un crimen de Estado sino fue un crimen de Estado por muchas razones que no voy a entrar todo esto para cerrar el comentario sobre los diferentes niveles y saben cuál es lo más lo que más se combate en esa vida comunitaria algo que se llama la envidia y saben que la envidia mata la envidia enferma o sea imagínense desde su mente racional moderno occidental pensar que ustedes se van a encontrar frente a comunidades en donde muchos conflictos muchas enfermedades y muchas muertes vienen de la envidia y saben cómo se dice en ser tal envidia que te come el corazón entonces en una lógica de Mel Zawanej de violencia patriarcal de violencia que se presenta cada día y en cada espacio por supuesto que el conflicto está ahí presente y hay muchas maneras en donde se ha solucionado y en muchas otras maneras tiene que pasar incluso a manos del estado les digo cuando tienen que entrar los abogados cierro con el comentario sobre la posibilidad de una epistemología global es difícil en tiempos de guerras y en tiempos de crisis apostar a que las epistemologías globales están siendo carne en los espacios como lógicas que pueden resolver muchas de nuestras crisis como seres vivos como seres humanos hay que apostarle a la unidad en la diversidad y a los puentes se están construyendo sin embargo tenemos que reconocer que cuando en México en varios espacios se crean universidades interculturales se reducen para que sean para indígenas y entonces el resto que no son indígenas resulta que no pueden ni siquiera ser concebidos en la interculturalidad como corresponsables de crearla yo creo que se ha avanzado en muchos aspectos pero la unidad en la diversidad y el respeto a los multiversos y a los pluriversos sigue siendo un reto de esta crisis civilizatoria moderna occidental ahí me quedo y agradezco el espacio el escucha y todas las preguntas pues muchísimas gracias Grimaldo y Xochitl por las respuestas yo creo que por respeto a ustedes a sus tiempos y sus compromisos lo tenemos que dejar aquí dar de nuevo las gracias a Economistas Sin Fronteras por haber hecho posible este espacio y por supuesto de corazón a Grimaldo Xochitl un gusto como siempre seguimos un abrazo enorme desde aquí gracias a ustedes gracias a todos los colegas ya nos estaremos comunicando en cualquier momento adiós hasta luego buenas noches buenas noches chao Xochitl chao Xochitl ay muchísimo ay ya mira muy amable gracias gracias un saludo Grimaldo Javier igual Xochitl cualquier rato te veo ay sí 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 Alberto muchas gracias un abrazo chivlar chivlar chivlar